A días de que termine la primera etapa de vacunación en el Estado de México, llegó la dosis contra el COVID-19 al municipio mexiquense de Tenango del Valle. El parque de la Alameda Central de este municipio fue la sede para que los días 7 y 8 de abril se aplicaran más de 7.500 dosis del laboratorio Sinovac. Nos da gusto porque ya estamos vacunados. Gracias a Dios, bien a las autoridades y todos los que trabajan de esta manera para ayudarnos. A nosotros que somos los más vulnerables, porque ve que se ha ido mucha gente, pero más la mayor. Tres módulos de vacunación para el flujo de usuarios a pie y uno extra para personas con alguna discapacidad fue como el ayuntamiento coordinó la jornada para recibir a los adultos mayores. Pero además tenemos otro módulo donde se está permitiendo que algunos adultos mayores acompañados de familiares puedan ingresar en vehículo porque tengan características todavía de mayor dificultad y su movilidad sea más limitada. Autoridades destacaron la participación de los habitantes, quienes aseguraron cada minuto de espera ha valido la pena, pues dicen sentirse más seguros y protegidos contra la COVID-19. Gracias a Dios que ya se está repartiendo en todo el mundo, digamos, y que sí les digo a mis compañeros que sí la tomen para la protección de uno mismo. Ya todo está bien, ya salimos y ahora solo le invito a todos los demás que obedezcan, porque he oído comentarios que no nos dicen que no está bien, pero para mí digo que sí está bien, esperé un poco porque sí lo deseaba al oír cómo están las cosas. Autoridades invitan a las personas mayores del municipio que aún no reciben la vacuna para que acudan este jueves 8 de abril de 9 de la mañana a 5 de la tarde con comprobante de registro, identificación oficial, CURP y un comprobante de domicilio. TV Urbana Noticias.